Nieblas y más nieblas que parece que se resisten a marcharse. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es viernes 13 de noviembre y así nos lo retrata también nuestra espectadora Olga Arias desde el municipio de Villanubla. Esas nieblas muy cerradas con las que hemos amanecido hoy otro día más por cuarto o quinto día consecutivo, ya casi hemos perdido la cuenta. Y esa escasa visibilidad, aunque nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que esta tarde el cielo va a abrir, sobre todo en municipios del este y del sur de la provincia. Aunque, como les decíamos, hace escasos minutos, según está el cielo ahora, en Valladolid Capital al menos, pues cuesta creer que esta tarde vaya a levantar la niebla. Lo veremos según vayan pasando las horas. Lo que vamos a ver ahora es el tiempo que vamos a tener mañana sábado en nuestra provincia. Lo vemos ya a través de nuestro mapa de previsión. Va a ser, ya les digo otra vez, una jornada neblinosa, sobre todo mañana por la mañana. De hecho, las nieblas van a llegar esta noche, esta madrugada y nos van a acompañar también, como decimos, a primeras horas de la mañana. Va a ser una jornada en general con cielos cubiertos, se puede escapar algún chubasco disperso a primeras horas de la mañana. Y todo ello acompañado de unas temperaturas máximas, bueno, que suben a algún grado. Van a experimentar un ligero ascenso en comparación con las de hoy. Nos quedamos con 15-16 grados en el norte de la provincia y un poco más altas entre los 17 o incluso, fíjense, los 18 grados que van a alcanzar mañana en Valladolid Capital. También en municipios, veíamos ahí antes, de Quintanilla de Onésimo. Se quedan, por ejemplo, entre los 16 y los 17 en los municipios que se encuentran más al este de la provincia. Y mientras tanto, esas temperaturas mínimas que no experimentan grandes cambios se quedan muy parecidas a las de hoy. Por ejemplo, en la seca se quedan con 6 grados, al igual que en Nava del Rey. Y esas temperaturas máximas también se quedan bastante elevadas, bastante suaves, agradables, alrededor de los 17 grados en prácticamente todos los municipios de la zona sur y también de la zona más occidental de la provincia. Mañana, como decimos, a primeras horas, nieblas acompañadas además de ligeras precipitaciones. El resto del día, como estamos viendo, cielos bastante nubosos y esos 18 grados que van a alcanzar mañana en Valladolid Capital. De cara a los próximos días, bueno, pues estamos viendo el domingo probables chubascos dispersos, eso sí, jornada bastante gris, algo menos de precipitaciones ya de cara al lunes. Y eso sí, de cara a la jornada del martes, parece que el anticiclón va a hacer de nuevo acto de presencia. Y vamos a ver ya el sol, esas temperaturas máximas que poco a poco van escalando posiciones hasta llegar, si se cumple la previsión, a los 19 grados el martes. Terminamos ya este tiempo de la 8 recordándoles, por supuesto, el número de WhatsApp al que cada día nos envían ustedes esas bonitas imágenes, como les decimos siempre y lo vamos a ver a continuación. Esas imágenes que reflejan el tiempo que hace en su municipio o en Valladolid Capital. Por ejemplo, nuestra espectadora Judith Casado nos ha enviado esta bonita imagen, ahí lo estamos viendo, desde Geria. Y esas nubes altas, ese cielo todavía algo neblinoso. Nada más, terminamos ya este tiempo de la 8, eso sí, nos despedimos hasta esta tarde, alrededor de las 8 y 20. Que pasen feliz tarde. Adiós.